Bueno, se han petado a Ryujinx, se han petado a Yuzu y se lo han petado todo. No hay emuladores oficiales de Nintendo Switch. Una pena, para mí es una pena, porque jugando con emuladores tienes otra experiencia. Sí que es verdad que se ha abusado mucho de esto, o sea, simplemente aquí en Twitter y en otros sitios sale antes en PC. ¿Por qué? Porque se filtra el juego y el emulador está suficientemente avanzado como para poder correr esos juegos incluso antes de que salgan a la venta de manera oficial. Y esto para mí es una pena, porque estos emuladores a la larga, ahora no, ahora mismo Ryujinx y Yuzu incluso, creo que perjudican más que ayudan a la comunidad, pero esto a la larga hubiera ayudado más a lo que es la preservación, etcétera, etcétera. Lo que se habla de la preservación y todo esto. Ahora mismo puede que no, que sea un abuso por parte de muchos usuarios, pero a la larga sí que hubiera sido algo en plan preservación. Y a dos días de la presentación de la nueva consola de Nintendo y a cuatro días de la venta de la misma, pues se me hace raro que Nintendo haya ido a hablar con el responsable del desarrollo de Ryujinx y hayan llegado a un acuerdo. Supongo que será un acuerdo económico. Aquí ya no existe DMCA, no hay denuncias, no hay cosas por pirateo y cosas raras como hacía Yuzu. Bueno, también entiendo la postura. Depende de lo que le dieran. Pues seguramente si yo fuera un de estos y me dieran pues bastante dinero, pues igual también diría a la mierda el proyecto y a vivir que son dos días. Pero esto es una lástima a la larga. A la corta no, pero a la larga sí, porque a la corta ahora mismo todo el mundo o bastante gente está abusando de la emulación y juegos que deberían ser vendidos y comprados y jugados en Switch lo son en emuladores y esto es una lástima. Y tampoco he querido hablar de ello. O sea, yo ya sé que se filtran antes estos juegos, pero es que esto ya no hay quien lo pare. Espero que en la próxima consola esté algo más blindado, más mejor y que el emulador de la próxima consola tarde muchísimo más y que se haga el desarrollo del emulador, pero ya habiendo dando paso a la siguiente generación, que sería lo natural y lo normal. Pero esto no ha pasado con Nintendo. Nintendo desde el primer día la pelaron la Switch y con eso pues han podido hacer eso y por eso ha pasado todo esto. Nada, chavales, si hay más novedades y más cosas pues ampliaremos la información de esto y seguramente daremos una charla algo más larga. Me despido y nos vemos en más video.